¡Qué lindo retomar estos modos únicos! Una mujer que nos cautiva con su voz, con su impronta, con su seducción en cada uno de los escenarios y que además es una mamá maravillosa de tres soles y que ha trabajado mucho también para afianzar toda la maternidad y el trabajo. Así que de eso nos puede enseñar, además de la música, porque también se animó al folclore, a interpretar canciones de nuestro repertorio latinoamericano y muchas cosas más. Estoy hablando de la actriz y cantante Ligia Piro. ¿Cómo estás, Ligia? ¿Cómo estás, Paola? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Feliz, feliz de tenerte y de contarle un poquito a la gente y descubrirte aquí en el Canal de la Música porque sos una mujer que ya tiene nombre y apellido, que ya la reconocen por su trayectoria, tanto en la actuación como en la música, pero que tiene un legado familiar maravilloso de dos músicos y cantantes y actrices como es tu mamá, que también han dejado una huella dentro de la cultura argentina y que vos te me saliste para el otro lado, te fuiste para el jazz. Un gusto que tenía Bami nada más. Fui donde tuve ganas, en realidad, donde tuve la libertad en mi casa de dedicarme a la música de la manera que yo quería. Y bueno, el jazz fue y es la música que yo elegí para interpretar porque es una de las que más me gustan y armónicamente es una de las músicas que para mí es más bella del mundo. Entonces, junto con otros géneros, pero bueno, pude empezar a hacer mi carrera solista a partir de que también en Buenos Aires, sobre todo, apareció una generación de yaceros muy grandes de la que yo formé parte cuando empezamos muy niños, a los 19, 20 años. Así que bueno, y que eso continúe aún hoy es maravilloso. ¿Y cómo fue romper, no? Con esas estructuras que estaban siendo mujer, poder ir de bar en bar, de poder expresar esta música. Lo que pasa es que yo no lo viví así. Yo no siento que tuve que romper ninguna estructura. Yo siento que tenía todo a mi favor porque de la manera que yo me iba moviendo, empecé en Clásica y Moderna con Paco Poblet, que era su dueño, y que quería mucho a mi mamá y habíamos ya empezado a ir asiduamente a ver shows. Y yo era, ya te digo, tenía 19 y le dije, Paco, yo quiero cantar acá. ¿Y qué querés cantar? Me dijo. Y quiero cantar jazz. No sé si se va a quedar la gente a escucharme, pero aunque sea dame una trasnoche. Y me dio el primer show a las 12 y media de la noche. Pero en realidad era una época donde eso no fue hace tanto, y sin embargo hoy ya como que es raro, ¿no? Yo no canto más tarde de las 9 y media, pero en ese momento ocurría esto, y se abrían clubes de jazz todo el tiempo, y surgían músicos y cantantes. Fue como un revival de los años 60 y 70, de la noche porteña. En lugar de darle ese lugar al tango, se lo dieron al jazz. Entonces era como fácil. Y íbamos pidiendo fechas con la banda que yo tenía, de boliche en boliche. Entonces estábamos dos viernes en Clásica, después me iba a Notorious, estaba también, había un montón, canté un montón, y después también las lástimas se cerraron un montón, y hoy quedan muy pocos, pero también se abren otros lugares, hice otros espacios, y me siento muy contenta de estar inaugurando un espacio que puso el Teatro Picadero, Sebastián Blutrach, de la mano de su dueño, ¿no? Que se llama Billy, y que está en el restaurante del Picadero apenas entrás. Empezó hace un tiempo con Hernán Jacinto y su trío, Los Martes, que les va bárbaro y son músicos geniales. Los súper recomiendo porque son de... Te sentís en Nueva York. Puedo decir que uno puede soñar y sentirse ahí en uno de los clubes famosos de New York. Así que bueno, estoy ahí los lunes, es un día atípico, pero está bueno también para salirse de lo habitual. Y bueno, yo me quedo también con los fines de semana posibles para hacer gira, que es lo que tengo ganas después de esta pandemia tremenda, y de este parámetro tan grande, que nos tocó a todos, ¿no? Y a los artistas, bueno, ni te hablo. Mira, recién cuando me ibas describiendo este lugar que es Billy, este café, como bien decías, en el restaurante del Picadero, me acordaba en algún momento que te escuché que hablabas de tu abuela y que tu abuela por ahí alcanzaba algo cantando y la aplaudían y ahí seguía. Eso lográs, ¿no? Ese entorno familiar en estos encuentros, que a lo mejor son más pequeños, y ese contacto con el público es como volver a ese momento familiar. Sí, yo me tomo de esos recuerdos para interpretar determinados temas. Siento también que esa forma de tener esas reuniones y participar de esas reuniones familiares, que ya no existen más, ya no están más, bueno, porque mi abuela, mis abuelas no están, porque el piano no está más en la casa y no hay una casa de reunión grande donde eso ocurra. Entonces, es una forma de recordar determinados momentos agradables que para mí son divinos y bueno, y los trato de compartir de alguna manera con la gente. Vigia, bueno, tu papá abandononista, tu mamá actriz y cantante, mamaste este mundo, pero ¿hubo en algún momento de tu vida cuando eras peque decir, quiero ser, no sé, como los chicos dicen, bombero, abogado, médico, no sé, bailarina, harina, nada que ver a lo que finalmente después hiciste. ¿Pasó eso por tu cabeza o como en tu hija? Que por ahí no sé si quieres ser cantante, ¿no? Muy poco, no, no. Yo tenía como muy segura mi camino, sabía que quería esto. No sabía si primero el teatro, después la canción, la música, pero sabía que era por ahí. Entonces, cuando apenas terminé el colegio secundario, ya estaba ingresando al Conservatorio Nacional, donde no duré mucho, duré tres años. ¿Por qué? No, no duré mucho. Además me costó, me aprobé todas las materias menos canto en el primer año. ¿En serio? No, 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 me estás cargando. Claro, yo me anoté en dos lugares, en la escuela de Agustín Aliezo y en el Conservatorio. Entonces, terminando el secundario a los 18, ya me estaba preparando en el Conservatorio, en el curso de ingreso. Y te preparabas en canto, teoría y solfeo, y creo que piano complementario y una materia más. Y yo aprobé tres de esas materias, y en canto me bocharon. Entonces, una gran desilusión, un llanto total. Pero me habían aprobado en la escuela de Agustín, donde había entrado. Entonces, empecé teatro. Y mientras tanto, empecé la carrera de canto, pero la cátedra de canto no la podía cursar. Entonces, tenía que otra vez prepararme un año más. Y ahí me encontré con mi maestra, con África de Retes, que fue mi maestra durante 15 años. Y bueno, entré y me había perdido un año de la materia, pero ya estaba dentro del conservatorio. Y así viví esa parte académica, que fue muy divertida, fue muy agradable, pero bueno, yo después quería cantar otras cosas. No me quería dedicar a la escuela lírica. Pero la técnica para mí era, es fundamental. Y bueno, yo quería la técnica clásica para empezar a cantar. Así que, ¿fue productivo que te hayan bochado o no? Y como que, de todo aprendemos. Y desde, a lo mejor, tenía que prepararme más, aunque lo odié mucho al profesor que no me dejó entrar durante años. Pero después me lo cruzaba en el conservatorio, ni lo miraban, una cosa de chiquilina caprichosa. Pero empecé a cantar y empecé a estudiar y empecé al mismo tiempo a hacer los shows trasnoche. Así que yo adquirí mucha cancha en el oficio. Quise hacerlo así, porque decía que si no iba a tardar mucho en subirme a un escenario. Y quería romper también esa barrera de no ser la alumna académica y que no pueda salir del cascarón. Entonces necesitaba las dos cosas. No sé si hice bien, pero creo que aprendí mucho y hasta hoy no me va mal. No, tal cual. Es decir, aprendiendo al andar. Un poquito tu historia. Y contame cómo fue aquella primera experiencia de participar en una telenovela, si mal no recuerdo, como actriz, antes de florecer tu faceta como cantante. Había hecho mucho teatro, había hecho tele, cine, cosas muy pequeñas, muy pequeñas. La telenovela fue el laburo más grande que hice en tele, fue de la mano de Diana Álvarez, a quien yo quería muchísimo y sentí mucho su pérdida porque era una gran directora y una gran persona y con la que también aprendí muchísimo el trabajo de la tele. me fui un año a vivir a Mar del Plata con la novela Hombre del Mar con Gabriel Corrado y Viviana Sacone y fue también una experiencia maravillosa. Era chica, yo me divertía mucho y tuve un personaje hermoso y lo disfruté muchísimo. Pero estaba lejos de casa también y trabajaba 15 horas por día. No era también lo que yo quería. Estaba buscando mi propio lugar. Y cuando empecé de lleno con la música me ganó todo el espacio también y realmente la forma de laburo para mí es mucho más profunda porque es más solitario el laburo. Yo me llevo bien conmigo misma y trabajando en soledad un poco y después con el grupo de trabajo con quien lo paso bárbaro y elijo las personas que me acompañan para laburar. Y bueno, necesito que sea así, ¿no? Me llevo muy bien con los músicos con los que trabajo con mi manager con la gente con la que grabo elijo la gente con la que grabo no quiero que me impongan nada no me gusta y el teatro lo adoro y es una forma de expresión que me encanta soy muy consumidora de teatro me gusta ir al teatro me parece un plan genial tengo muchos amigos y amigas de mi época de estudiante de teatro con los que me sigo viendo todo el tiempo entonces comparto mucho esto del teatro y la actuación por ahora alejada hace 16 años hice la última obra de teatro pero tengo 7 discos en la calle soy muy perseverante con el tema de la música creo que necesito yo y creo que lo necesita la gente también no hay mucho para escuchar o sea, hay mucho variado pero dentro de un solo género musical yo creo que necesito poner en carpeta temas que ya no se escuchan hay gente que está esperando que alguien cante cosas que escuchaba hace años y a mí me gustan esas canciones y no solo te atreviste a eso y a que la gente pueda tener como una dirección musical para buscar esas canciones sino también que te animaste en un disco a traer esas flores bellas de canciones donde te animaste a interpretar canciones León Gieco de Fito Paez ¿cómo fue esa etapa? esa exploración tuya esto que vos recién deseas en la actuación donde fuiste explorando adquiriendo hoy también podemos decir que eso sucedió con la música porque me parece que el intérprete necesita por etapas quizás necesita escucharse cantar determinadas cosas yo después de dedicarle muchos años al jazz y a la bossa nova también que forma parte del género para nosotros es así necesitaba cosas que tuvieran que ver con mi historia personal y mi historia familiar y dentro de mi familia además del tango hay mucha música popular latinoamericana y folclórica entonces yo también quería cantar cosas que yo cantaba de chica o que la escuchaba cantar a mi abuela o que canta mi tía mis tíos han hecho un trabajo con la música latinoamericana y folclórica muy grande y todo ese repertorio yo lo viví de chica y para mí es importante seguir ahondando en eso y poder mostrarlo todo el tiempo y que no quede solamente en el folclore que se ve en los festivales donde por ahí la gente en el interior sí participa muchísimo pero acá en capital no llega como que yo he visto artistas en los festivales que son grandiosos y que llenan estadios y acá no los conocen entonces digo cómo puede ser si vivimos tan cerca a tan pocos kilómetros de Cosquín por ejemplo por ponerte un ejemplo y hay artistas que pueden llenar tres noches el estadio y acá yo le pregunto a la gente con la que estoy vos sabés quién es fulano no, no tengo idea entonces veo que hay también una cosa de acotarse a escuchar y a masificar lo que te trae nada más el medio de comunicación eso me me desespera un poco ¿entendés? yo creo que ya tiene esa dualidad y esa creo que esa misión un poco eso también y después nos enamoraste en el 2018 antes de este impas que tuvimos en el mundo entero con esas canciones de amor como decís donde han participado muchas figuras ¿cómo fue trabajar por ejemplo con Lito Vitale? mi último disco de jazz mi último disco en realidad no es solamente jazz hacía 10 años que yo no grababa en estudio y acá bueno me quise meter con lo que me vio nacer a mí que es jazz la música jazzística y dentro del jazz empezaron a meter unos temas pop que los arreglos tenían más que ver con el jazz que con el pop y ahí aproveché a cantar con gente que es muy querida con la que yo quería quería tener alguna experiencia de los artistas cuando se unen también se nutren es bueno eso es muy agradable a veces se puede entonces lo intenté y lo hicimos hermoso y parte de todas estas canciones es la que estás presentando ahora la que la gente se va a encontrar los lunes ahí en el cafecito del picadero Billy en realidad yo estoy haciendo cosas de cuando tenía cuando empecé como que abría un nuevo espacio tenía entidad propia le pusieron título le pusieron Billy en homenaje a Billy Holiday cuando fue para mí uno de los referentes cuando yo tenía nueve años yo escuchaba Billy Holiday y la fichera todo el día y me como que me empezaron a fascinar esas historias y esas canciones y bueno y eso es lo que tomé yo para empezar cuando cuando era muy chica y ahora cuando dijimos de empezar a hacer esto dije yo voy a tomar el repertorio de esa época que no canto hace años y que yo creo que los fanáticos del jazz también dentro de tanto folclore y música latinoamericana y bueno y ahí ponía unos jazzes y no sé ahora es un 90% jazz y goza es un club de jazz donde estoy muy bien y decime que el repertorio sea acorde además de las licencias que me tomo yo porque barro tal vez es un tema que adoro a espineta yo lo adoré sin conocerlo y me parece uno de los grandes poetas y autores argentinos que vale la pena cantar todo el tiempo que se pueda y Ligia sé que ahora después de la pandemia te animaste estás escribiendo tu propio diario te estás animando a escribir algo que puedas interpretar el día de mañana estoy escribiendo algunas canciones diario diario de siempre pero ya no escribo diario canciones algunas canciones sí en realidad escribo mucho con mi marido que empezó a escribir el músico que me acompaña hoy hace un tiempo ya mi amigo Federico Mirraji que es un pianista maravilloso y Fede además es muy versátil y tiene una musicalidad muy grande y hay que aprovechar eso también cuando te encontrás con alguien así entonces él tiene facilidad pone las manos en el piano y le salen melodías preciosas entonces a veces hacemos estos juegos de poner una letra o bueno y él musicaliza una parte y bueno estamos como experimentando hay un tema que estreno pero no es totalmente mío es de mi marido que se llama David Liberinsky y de Fede la música que es un blues es muy bonito sí escrito para uno de mis hijos pero él no lo sabe no mi hijo no sabe porque nosotros dos se van a poner los dos entonces es el un blues de un niño ay mi cielo bueno y quiero cerrar pero destapando algo muy lindo porque sos cuando dije madrasa en la presentación tiene que ver por el trabajo que vos haces porque pese a que te desarrollás a pleno con tu profesión con lo que amás también sos muy presente en la vida de tu familia y me gustaría que lo compartas con el público cómo se puede hacer lo que uno ama sin dejar de hacer la otra parte del corazón de las mujeres que es cuidar a los hijos estar con el marido cuál es tu secreto cuando haces las prioridades sé que el mayor siempre te ha acompañado y ha estado en tus giras y así con los demás ahora ya están grandes por ahí la chiquita te reclama más ¿cómo lo llevas? la chiquita es un mandante Román tiene 15 Román es el que viajó más porque yo no me no me despegaba aparte no lo dejaba con nadie y bueno como compartimos el video vos y yo de la lactancia yo soy muy este muy fundamentalista con la teta la teta todos los dos nos chocamos las manos ahí la teta a los dos años y algunos meses a los tres y bueno y eso eso hacía también que yo me los tuviera que llevar tuve todo todo este tiempo hasta que hasta que Elisa tuvo cinco años la tuve al lado a Tere que fue un sol de la vida que vino para mí para mi familia y para mi casa que en la pandemia bueno se retiró ya no Tere no daba más ahora viene de visita y hace milanesas pero bueno gracias a que la tenía Tere también en casa que alguna vez me acompañó de viaje yo pude también hacer algunas cosas como que me facilitó algunas cosas mi marido trabaja lejos entonces está todo el día afuera trabaja en la provincia así que no 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 cuento mucho con con la posibilidad de esta cosa de compartir las las actividades porque David pobre se lo tiene que programar yo vengo con la lista tenés un acto acá la reunión acá no sé que entonces él se lo va se hace la agenda se arregla la agenda los domingos a la tarde de todo lo que va a pasar en la semana y después no se lo muevas porque se vuelve loco entonces yo me vuelvo un poco loca la verdad por esta cosa de querer estar presente en todo y en todos los aspectos de mis hijos y en los deportes y en y en los chats y en los chats que no me da después la cabeza entonces digo ¿por qué yo termino el día tan agotada? a las 7 de la tarde estoy durmiéndome en todos lados y porque no no me da más y además no me voy a dormir temprano yo me levanto muy temprano y y no me duermo temprano entonces también este cambié cambié mi forma de alimentación para tener más energía y bueno y lo vamos a ver ya tenemos que cerrar y lo vamos a ver este lunes ahí en Billy el café que está dentro del restaurante del picadero junto con Ligia Piro que le acompaña a este pianista Federico que están ahí juntos con este repertorio que ya exacto que ya adelantaste es un repertorio donde te vamos a escuchar de siempre es decir todas esas canciones que volvés a traer al escenario y queriendo volver a encontrarse con el público es hermoso y tan cerquita porque esto es lo que te da también el club de jazz es una cosa muy cerca muy cercana muy íntima sí acostumbrarse a partir de qué hora y con esto cerramos ¿te parece? invitando a toda la gente 21 a 30 empieza el show 21 a 15 21 a 30 lo que pasa que dan puerta porque es un lugar donde se come se puede cenar o tomar algo entonces 20 a 30 ya dan puerta para que la gente empiece a sentarse a pedir y todo bueno el Billy toma toma color lunes y martes en este restaurante del picadero que ya ya viene de camino largo y bueno la gente que quiere ver teatro sube a la sala la gente que quiere escuchar música o va a la terraza hasta que el clima lo permita o tiene la posibilidad de estar abajo escuchando música bueno y muchas gracias te mando un beso enorme gracias por estar aquí en ModoZone atrás de la pantalla de Canal la Música un lindo encuentro y en la próxima quien te dice nos vemos en el estudio y te tenemos en vivo dale un beso enorme chao gracias gracias en la pantalla es un peito es un chón es una extrañera es un pasarela es una mano es un pedro es un tirote es un mar y un cielo es un mar y un chón es un arragueta es un mar es un fote es un pedaço de pão es un fondo de un pozo es un fin es un camino es un rostro es un desgosto es un poco es un sol es un escreve es un preco es un mar es un conto es un pino es un pingador es un conto ¡Suscríbete al canal!